¿70? 70, una pieza, 60 por docena, 50 por caja. ¡Murali! ¿Qué tal, para que se vengan a rayar con las bolsas? Está en 140, una pieza, 130 por docena y 125 por caja. 70 por docena, 60 por caja. ¡Murali! Está bastante perronzota. Y hay unas que incluso traen así sus cadenitas, que están bien bonitas. Este viene con su tarjetero. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Barata que Arrebata el día de hoy con mi amiga Janet. Un aplauso, Janet, muy risueña. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, Janet, en este bonito video? Cuéntanoslo todo. Pues, tenemos ropa, bolsas, luz, pluma y dona. ¿Y barato? Sí, todo barato. Quédense porque todo se va a poner bueno. Este modelo está en 110 por una pieza, en 100 por docena y 95 por caja. Así como lo oyen. Bien baratito, bien baratote. Checa, checa, checa. A ver, enséñamela para que se la vean así cómo se ve. Bien bonito. Ándale. En la compra de la bolsa hasta se van a llevar el celufán que viene aquí gratis. Y viene con su peluchote de acá arriba. ¿Y qué tal? A ver, ¿cómo se vería si te la pones? Perfecto. Ah, ya, 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 de la familia peluche, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Y por cuánto entonces me dijiste una vez más para los amigos? 110, una pieza. Ajá. 95 por caja y en 100 por docena. Perfecto. Variedad de colores, ¿verdad? Sí. Y luego pasamos con este lado. Chequen. Está en 80, una pieza. 80, una pieza. Mira, ya hasta se quiere venir conmigo. Ajá, ¿por docena en cuánto? 70. 70, ok. 60 por caja. Ok. ¡Cash! Valió. Este modelo está en 100, una pieza, en 90 por docena, 80 por caja. Oye, y incluye el monedero. Ah, lo que te decía, incluye su carterita, iba a decir monedero. Ok. Su carterita. Su carterota, esta perrónzota. Y esta viene así como bastante redondeada. Todo me recuerda a mí. Sí, esa igual. Está en el mismo precio, en 100, una pieza, 90 por docena, 80 por caja. Oye, está bien barata. Está bien barata la segunda. Igual trae su cartera. Las estás dando buen precio, eh. Me están gustando tus precios. Y si quiero, por ejemplo, una como estas que estoy viendo acá, mira. Estas son así como más cuadraditas. Sí, son un poquito más grandes. Están de 90. 90 pesitas. Oye, y las otras, ¿el precio viene incluido a la cartera? Sí. Wow, está bien barata. O estas otras, por ejemplo. Esa en 80. 70 por docena, 60 por caja. Igual, y en un poco más grandes, todas se hacen crossbow. Ah, ok, la puedes estar cruzadita. Esta, por ejemplo. Esa en 80. 80 la pieza. Por docena. 70. ¿Y por caja? 60 por caja. Va, me están gustando tus precios. ¿Y incluyen aquí, por ejemplo, esta pequeñita? Igual, incluyen la caja y la bolsita chiquita. Ok, me gusta tu manera de pensar, eh. O estas otras, ¿a cómo? En 90. 90, puro blin blin. Ajá. 80, 200. 80 por docena. ¿Y por caja? 70. Uh, ¿y de este lado? Esta, esta es súper, súper económica. ¿A cómo? En 70. 70 pesito. Una pieza. 60 la docena y 50 por caja. 50 por caja. ¿Y esta otra? Igual. ¿70? 70 una pieza, 60 por docena, 50 por caja. Murali, quítale, para que se vengan a rayar con las bolsas. ¿No es barata? Te voy a poner esta en 50 una pieza. ¿50? Sí. Igual. ¿Y si la quiero por caja? En 35. ¿Y por docena? En 45. Ok, miren nada más. Hay variedad de colores. ¿Y esta cuesta lo mismo? Sí, lo mismo, lo mismo. ¿Y en cuánto estas también? Igual, 35 por caja. Perfecto. ¿Y estas de acá? Esta me gustó, ¿sabes? Porque trae como la cadenita. Sí, esta está bonita. ¿Me la detienes aquí? Sí, claro. ¿En cuánto esta está? En 80. 80. 70 por docena, 70 por caja. Órale, está bastante perronzota. Y hay unas que incluso traen así sus cadenitas, que están muy bonitas. Este viene con su tarjetero. Viene con su cadena. Igual se hace crush body. Y aparte está en 90 pesos. Ok, me interesa. Se ven bien padres. Bien padres, diría yo. Esta por último es en 90. Viene con su, ahora sí cosmetiquera. Igual se hace crush body, igual. En 90 por una pieza, 80 por docena, 70 por caja. Hay así, hay verde, hay moradita, hay blanco, hay rosa, hay cafezoso. Eso, voy inventando colores. Cártela, bolsa. Cártela, bolsa. Ándale, como los monaderos de antes. Sí, está. Así usaba mi abuelita. Ya se pusieron de moda. En 50 una pieza, 45 por docena, 35 por caja. Tengo ahí tu modelo, este modelo, igual. Y todos bastante perronzotes. Sí. Variedad de colores. Aquí las bolsas son bien baratas. La neta me estoy gustando tu manera de pensar. ¿Y estas de qué bajito? Estas están en 50. Igual viene con su monedero. ¿Y en cuánto? En 50. Una pieza. ¿Y estas qué son como por pacelular? Sí, igual. Son cartera, portacelular, igual monedero. ¿Y esta, por ejemplo, en cuánto? Igual en 50. 45 por docena. Yo a cada rato te digo tu cuento porque espero que me la des más barata. Claro que sí. No caes. Pero si por caja a lo mejor la china hace más descuento todavía. Sí, si hagan la china en buena onda, hasta casi regalado se los da. Eso. Pero, y digan que lo vieron en el video de la barata carrebata para que nos sigan invitando a las ofertas. Claro que sí, mira. Va, 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 va. Igual es cartera bolsa, viene muy amplia y está en 60. Una pieza, 50 por docena, 40 por caja. Es monedero, viene con su cadenita y se anda viendo muy bien. Este está en 380 por docena. 380 por docena, bolsitas como para usar las cruzaditas, ¿no? Sí, es un monedero. Igual este modelo, igual es el mismo casi, solo que cambia la forma, pero igual en 380 la docena. Está muy amplio para guardar todo el cambio, el billete, todo. Esta bolsita está igual muy bien de tendencia. En 380 por docena. Están perronzotas, ¿eh? Y esta, me decías que es la que se está vendiendo con todo, ¿verdad, amiga? Sí, esta es la Bimba y Lola. Viene muy amplia. Está en 140, una pieza, 130 por docena y 125 por caja. ¿125 por caja? Ay, colores. ¡Wow! Esto es importante. Anótenlo porque están aventando la casa por la ventana. Y de este lado... Esta es una tipo como bandolera. Ok. Está en 80, 70 por docena, 60 por caja. A ver, pero hay variedad de colores. Sí, hay rosa, azul, marino, rojo, verde, blanco, igual que no está aquí, y amarillo. ¡Va, Melati! Pero si preguntan, igual hay colores, ¿eh? Va, va, va. Arriba tienes en bodega. Sí, en bodega tengo muchos colores. ¿Y qué más tenemos? Estos de abajo. Esas son tipo bandoleras, que igual son cilíndricas, es igual hay colores. Están en 80 igual mismo precio. Y en 70 por docena, 60 por caja. ¡Wow! Pues ya saben, amigos. Viene con tu monedero. Bien económicas para que vengan y se den. Porque aquí van a encontrar los buenos precios. Un modelo de pluma muy, muy barata, la verdad. Hay muchos modelos disponibles. ¿Esa qué tipo de pluma es eso? ¿Cómo la conoces aquí? Nada más así como pluma. No, tiene su nombre, pero pues yo no. No la desconocemos. Va. ¿Y esta plumita cómo lo tenemos? En 10 mayoreo, 8 por docena, por caja, en 5.50. Perfecto. Ahorita a ver si traemos lápiz y papel. Bueno, más bien un papelito para que nuestra amiga nos enseñe cómo pinta. Para que más o menos se den un quemón y quieran surtirse de las bonitas plumas. Chéquense ya, mi amiga. Se puso pilas. Y a ver cómo funciona. Esta es giratoria, ¿va? Esta nada más. Esta se gira. A ver, ¿ya la agarro? ¿Ya la agarro? ¿Se gira? A ver. Ok. Cristóforo Domínguez. Eso. Sí se ve perrón. Bueno, y recuérdamos el precio. 10 mayoreo, 8 por docena, por caja, 5.50 y hasta más barato puede ser. Va. ¿Y estas de aquí abajito qué son? Este es lápiz infinito y color infinito. ¿A cómo? A 1.20 con 1.200 piezas la caja. Ok. Igual, 1.90 con 20.000. Sí, 1.90 con 20.000. ¡Qué barato! Esta en 1.00 con 1.00. Ok. ¡Órale! Está chido. ¿Y aquí abajito estas plumas? Igual, estas plumas están muy bonitas. Son las más vendidas porque se llaman dos aros. Todas son tinta negra, pero hay diferentes colores. ¿Puedes hacer otra prueba a ver qué tal tinta? Sí, claro. A ver. Pon ahí la barata que arrebata. Barata que arrebata. ¡Ándale! Sí, printa perrón. Ya vimos. Sí, hay muchísimos colores. Muchísimos. 8 por docena, 10 la pieza. ¿Y por caja cómo me la pondrías? 5. ¿5 pesos por cajas? ¡Wow! Sí me interesa. ¿Y aquí abajo? Esta igual es la más vendida. A ver, a ver. ¿Y la más vendida de las plumas? ¿Y aquí esta? Sí. ¿A cómo me la vas a poner? A ver, cuéntame. Para nuestros suscriptores que están aquí. En 5.50. ¿5.50 la pieza? No, la por caja. Ok, 5.50 por caja. ¿Y por pieza? Por pieza, 10. Toda la pluma en 10 mayoreo, 8 por docena. A ver. Si se llevan... ¿Puedes pintarle también a ver, aprovechando? Si se llevan ya 13 plumas, 100 pesos. ¿En serio? Ajá. Sí pinta mejor, ¿eh? Sí. Barata que arrebata. ¡Eso! Y lo que es mejor de esto, es de que es plumas táctil. Puedes meterte a Facebook. ¡Ah! Eso está chido. Todo. Notificaciones y aparte, pues, puedes escribir. Venga, ya me interesamos. ¿Y qué nos estás enseñando, amiga? Es luz. La más vendida en los años. Todos los años se vende muy bien esta luz. Es de 3 metros. ¿Este le puedes poner un peluche? Sí, un peluche, un globo. ¿Ves que están mucho de moda los globos? Y aparte, todo para las series de Navidad. ¿Y a cómo me la vas a poner? ¿Cuántos metros son? 3 metros. 3 metros. ¿Y a cómo? Esa dices que nada más por caja me estaba diciendo. Sí, esa nada más por caja. Trae 2,000 piezas la caja en 3 pesos. ¿En 3 pesitos la pieza? Sí. Hay color amarillo, blanco y de colores. ¡Guau! Está bastante perrón. Entonces, suponiendo que tienes tu osito de peluche, como yo, y ya nada más se lo enredas y lo regalas. Puedes regalarlo en diciembre y así. Pues ya saben, vengan por el suyo por 3 pesitos. Y cuéntanos, ¿cómo se llama el negocio? Bueno, el negocio se llama AIC Bolsas. ¿AIC Bolsas? Sí. ¿La dirección es República de Colombia? República de Colombia, 47B. Estamos de lunes a sábado de 9 y media a 5 de la tarde. Ok. ¿Y las formas de pago con ustedes? Efectivo y transferencia. ¿Ah, si se empieza toda la República? Sí. Perfecto. Camiones, paquetería, Ofic. En todas las paqueterías de Villagón, Travisa, o sea, en cualquier paquetería hacemos. Perfecto. Estamos en medio de la calle, literalmente de Colombia. Colombia, 47B. Este es el edificio para que no se me vayan a perder. ¿Entre qué calle es esta de acá? República de Argentina. Y de este lado, República del Carmen. Ok. En la calle del Carmen, súper famosísima, para que vengan por La Barata que Arrebata. Eso. Oiga, cuéntanos, ¿cuál es el número telefónico para los envíos? 55 45 50 44 04. Perfecto. Llame yo. La Barata que Arrebata. La Barata que Arrebata. La Barata que Arrebata.